El caso de Maulín Raddoth. En la investigación policial existen unos momentos que se denominan mágicos. Son aquellos en que el interruptor o detonador se activa en las mentes enfermas, ya sean de los psicópatas, de los desadaptados o, sencillamente, de aquellos que presentan algún problema o trauma mental. Una vez que el momento mágico aparece, la idea de cometer el crimen se hace presente dentro de esas mentes desquiciadas. Y a menos de que en ese momento esté disponible la debida asistencia médica preventiva, es casi imposible detenerlos. La historia de hoy es un caso que conmocionó a la sociedad australiana por los truculentos detalles del crimen, por las excepcionales implicaciones en el marco legal y por profundas fallas preventivas. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En investigadores criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Luz y el día de hoy te traigo otro caso más. Era la noche del lunes 23 de junio del año 2018 en Sunbury, una pequeña ciudad a 39 kilómetros de Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia, cuando el departamento de policía recibió una extraña y perturbadora llamada de emergencia. La persona que estaba llamando afirmó, con una desconcertante naturalidad y tranquilidad, que dejó pasmado al oficial de policía que acababa de matar a un hombre y que necesitaba que lo buscaran en su casa. Al principio, las autoridades estaban preparadas para encontrarse con alguna broma de mal gusto propiciada por adolescentes ociosos, pero cuando llegaron a la dirección indicada, confirmaron que no se trataba de una broma, sino que algo muy grave había pasado. La primera señal de alarma fue cuando una joven obesa que no llegaba a 20 años, sonriente y desinhibida, les abrió la puerta. Estaba vestida con ropa escolar, una minifalda que apenas cubría su pubis, un pronunciado escote completamente transparente y un par de coletas rubias adornadas con pendientes de color rojo, parecía una niña japonesa sacada de un video de hentai. Los policías entraron en el apartamento y la chica, que no paró de sonreír y de comportarse como si se tratara de una reunión social, los acompañó hasta su cuarto y nuevamente todos los oficiales se quedaron anonadados. La habitación parecía sacada de una película pornográfica de sadomasoquismo, ya que por todos lados había collares, un potro, una cama con parales y esposas, decenas de películas pornográficas y muchos otros utensilios de sexo o hardcore, pero lo peor estaba a simple vista frente a ellos. Sobre la cama estaba un hombre de unos 25 años, completamente desnudo y con el cordón de un consolador fuertemente amarrado en el cuello. Los oficiales se acercaron hasta el cuerpo para llevarse otra sorpresa. El hombre estaba vivo. De inmediato llamaron a un equipo de paramédicos de emergencia, que suministraron los primeros auxilios, y salieron con la víctima a toda velocidad hacia un centro hospitalario. Su pulso era muy débil y mostraba marcas rojas debido al estrangulamiento, pero luego de intensos cuidados y de grandes esfuerzos por intentar salvarlo, murió en menos de 24 horas después, debido a muerte cerebral causada por la falta de oxígeno. Mientras tanto, las autoridades pusieron bajo custodia a la chica y la llevaron a interrogarla como posible sospechosa de intento de asesinato. De acuerdo a la declaración ofrecida por la detenida, la víctima se llamaba Maulin, un estudiante hindú de 25 años que se encontraba terminando su posgrado universitario en la Universidad de Melbourne y que desde hacía un par de semanas se conocían mediante una red social de citas. La actitud de la chica evidenciaba a simple vista que se trataba de alguien con serios problemas mentales, puesto que en un momento se mostró profundamente satisfecha de haber intentado ahorcar a Maulin y casi enseguida abrió los ojos desorbitados llena de miedo ante lo que había ocurrido. Durante su interrogatorio aseguró que sentía un ansia terrible de matar. Tanto era así que uno de los oficiales le preguntó cuáles eran sus intenciones iniciales cuando llamó al chico y casi de inmediato afirmó que su única intención era el asesinato, pero al mismo tiempo se declaró inocente porque no era una asesina. Los investigadores estaban perplejos ante las respuestas y actitudes de esa extraña chica que cambiaba sus respuestas y se contradecía una y otra vez. ¿Quién era esta misteriosa sospechosa? ¿Y qué era lo que en realidad había pasado en esa truculenta escena del crimen? Una joven profundamente desequilibrada La sospechosa fue identificada como Jamie Lee Dolegay, de 19 años, y presentaba un extenso expediente de profundos trastornos de personalidad y problemas mentales desde antes de los 10 años de edad. Cuando pasó a ser tutelada por el Estado, De acuerdo con su abultado expediente médico, la chica había presentado variados y extensos episodios de automutilación e intentos de suicidio en medio de arranques de profunda depresión e ira durante su pubertad. Al llegar a la adolescencia, la situación empeoró, pues según los registros médicos fue necesario internarla más de 100 veces, debido a que se introducía constantemente objetos en la vagina, en especial pilas grandes que se usaban en los radios portátiles, porque necesitaba recargarse. Un par de años antes fue detenida por las autoridades, en medio de un estado delirante por merodear e intentar agredir a unos vecinos, mientras aullaba como un lobo y asegurando que se transformaba en loba durante las noches de luna llena. Era tan inestable que fue necesario recibir una atención personalizada las 24 horas del día por parte de los servicios sociales luego de que intentó asfixiar a un cuidador en el año 2015. A partir de ese momento, fue declarada un peligro para los demás y para ella misma. El Dr. Eamon McCarthy, el médico encargado de su caso, aseguró que Jamie presentaba un profundo trauma sexual con episodios severos muy intensos de ira, frustración, euforia, alegría incontenible y luego depresión profunda, a veces en simultáneo, lo que explicaba rituales tan extraños y peligrosos como entrar a nadar en aguas infestadas de medusas y de someterse continuamente a sesiones de autosofocación usando una bolsa plástica. Su mente estaba muy distorsionada y sentía afición por placeres extremos. Le gustaba el hentai japonés, los juegos de rol sexual, en especial el sadomasoquismo esclavista y la disciplina forzada, y su mayor fantasía era sufrir un ataque sexual a manos de un grupo de hombres. De acuerdo con una declaración del Dr. Eamon, Jamie mostraba resentimientos por su obesidad y su falta de atención, asegurando en muchas ocasiones que deseaba secuestrar a las chicas bonitas de la playa para torturarlas y así poder calmar sus rencores y odios. Con todo este impresionante pasado lleno de delirios y episodios tan retorcidos y peligrosos, los detectives estaban profundamente contrariados, pues no entendían cómo era posible que una chica con tantos trastornos estaba sola esa noche y con acceso a una computadora para planificar una cita sexual en donde todo había salido terriblemente mal. Un juicio impactante, noticioso y polémico El asesinato de Maulín a manos de una asesina adolescente desequilibrada y trastornada enseguida acaparó todos los titulares de Australia y de buena parte de la Commonwealth. Desde un principio estaba muy claro que el juicio, celebrado en la Corte Suprema de Victoria en Melbourne, sería totalmente diferente a cualquier otro cuando Jamie apareció sonriente y saludando a todos, como si se tratara de una fiesta y comportándose como una estrella de cine. Durante el juicio, que duró aproximadamente unas tres semanas, la acusada dedicó su tiempo a construir figuras de origami y en ocasiones dejaba ver al descubierto sus múltiples y perturbadoras cicatrices, producto de las innumerables autolesiones que se hizo desde niña. La abogada defensora Sharon Lacey argumentó durante el juicio que el grave deterioro causado por los severos trastornos mentales sufridos por su cliente a lo largo de su vida fueron los responsables de la trágica muerte de la víctima, por lo que no podía ser declarada culpable de homicidio premeditado y en todo caso se trataba de una muerte accidental. Para reafirmar su declaración, la abogada afirmó que su defendida sufrió una infancia plagada de abuso y abandono sin un apoyo familiar estable, lo que derivó en una psique perturbada que terminó de dañarse severamente al llegar a la pubertad y al posterior despertar sexual. Según la declaración de los policías que atestiguaron en el juicio, la actitud de la detenida era abiertamente desequilibrada. Uno de los oficiales testificó que Jamie afirmó que se sentía dentro de una zona de guerra dentro de su mente, de donde le era imposible escapar, y en una ocasión afirmó sentirse desesperada por recibir ayuda. Como parte de su alegato, la abogada Sharon mostró pruebas de que su defendida fue testigo a los seis años de cómo su padre violó frente a ella a una de sus primas de una manera violenta, lo que la traumatizó y originó años después toda esa actitud autodestructiva y agresiva. Con mucha habilidad, le presentó al jurado una reconstrucción de lo sucedido esa noche en base a la evidencia y los testimonios presentados en la corte. Una trágica noche de sexo desenfrenado. Durante la tarde, horas antes de ocurrir el crimen, la acusada sufrió una crisis de ansiedad debido a que el medicamento prescrito para controlar sus violentos cambios de humor y su ira sin límites se había terminado y tenía mucho miedo de salir a la calle. Cuando se comunicó con los servicios sociales, le atendió un asistente que no estaba familiarizado con su caso y no entendía el problema que ella sentía de ir a la farmacia a comprarlo. Jamie estaba completamente fuera de sí. Estaba desesperada y clamaba por ayuda por una razón muy simple. Tenía mucho miedo de salir a la calle porque no quería que nadie la viera debido a que se creía gorda y fea. Ese fue el momento en el que todos sus pensamientos aterradores y destructivos salieron a flote y se apoderaron por completo de ella. Había ocurrido el momento mágico y rápidamente su mente trastornada se derivó en un caos sin control, dejando que la parte más depravada de su psique se accionara. Entró en la red social de citas sexuales en donde había conocido a Maulín días atrás y enseguida concertó una cita con él para esa misma noche en su casa, prometiendo que podrían llevar a cabo todas las fantasías lujuriosas y depravadas que él quisiera y que ella actuaría como una lolita japonesa, sumisa y vulnerable. Mientras la víctima viajaba desde Melbourne hacia Sunbury, la acusada entró nuevamente en internet y comenzó a buscar páginas sobre asesinatos, crímenes e historias policiales grotescas, hasta que encontró un par de blogs perturbadores y escalofriantes titulados 10 pasos para cometer un asesinato y salirse con la suya y cómo asesinar por diversión. Luego, se vistió con un atuendo de colegiala japonesa muy atrevido y provocativo comprado en un sitio de roles sexuales. Se perfumó con una colonia afrodisíaca y esperó a que llegara Maulín. Según las fotos, parecía ser un hombre varonil, apuesto y bien parecido, y esperaba que cuando ella intentara asesinarlo, él actuara como el semental de sus fantasías más depravadas. Deseaba que la sometiera y la azotara, la ultrajara agresivamente, la abofeteara, o en el peor de los escenarios, se defendiera, escapara o llamara a la policía cuando ella intentara hacer algo. En suma, deseaba a alguien que originara una acción conflictiva y contrastante con su estado mental de violencia y la sometiera o se defendiera, pero el resultado fue decepcionante. A pesar de cómo aparecía en las fotos, su pareja resultó ser sexualmente tímido y con un carácter sumiso y dócil. Le aseguró que ella era una depravada sexual y una psicópata asesina que deseaba sangre, pero para su sorpresa, Maulín se lo tomó muy a gusto, cosa que la enervó aún más. Estaba frustrada porque el chico ni la agredía ni la confrontaba, ni escapaba ni pedía ayuda ni nada. Más bien esperaba a que ella tomara las riendas de la acción y él le haría caso en todo. Así que Jamie decidió actuar con un rol dominante. Luego de una sesión de sexo en el que ella era la que sugería o ordenaba las posiciones y acciones, decidió efectuar su propia fantasía asesina hasta el final. Sonriendo con lujuria, la acusada le aseguró a su futura víctima que deseaba poseerlo y dominarlo como si se tratara de una vampira. Así que lo rodeó, mordió su cuello suavemente para excitarlo y tomarlo por sorpresa. Luego enroscó en sus manos el largo cordón de su consolador con el que rodeó el cuello de Maulín para apretarlo y asfixiarlo lentamente. Previamente había acordado con él una palabra clave en caso de que quisiera cesar la fantasía, pero luego de varios segundos en el que apretó con mucha intensidad, ella ignoró los desesperados intentos del chico para detenerse y solo le susurró que todo estaría bien, hasta que finalmente cayó desmayado por la falta de oxígeno. Creyéndolo muerto, soltó el cordón e hizo la llamada telefónica. Cuando la abogada defensora terminó su reconstrucción del crimen, señaló como verdadero responsable de la tragedia a los servicios sociales australianos que habían descuidado la atención de una paciente grave que representaba un peligro para los demás y para ella misma. A pesar del extenso historial de traumas y delirios, de una manera absolutamente inexplicable, en febrero de ese año, los servicios sociales le permitieron a Jamie vivir sola, sin necesidad de continuar la vigilancia de 24 horas, y descuidaron su atención primaria al no poner atención a la medicación de una paciente muy enferma, con un profundo trauma sexual. Una decisión muy difícil Luego del contundente alegato de la defensa, el fiscal Patrick Burke reconoció que el traumático pasado de la acusada y su mente desquiciada era sin duda un factor determinante del crimen, pero aún así insistió que existió una planificación previa muy minuciosa para satisfacer sus deseos homicidas y que eso no podía quedar impune. Para reafirmar sus alegatos, el fiscal reprodujo en la corte extractos de los interrogatorios efectuados a la sospechosa, en donde el jurado y el público presente pudieron comprobar la escalofriante y perturbadora sangre fría con que ella describió el crimen y su desesperada necesidad de asesinar, comparándola con la misma necesidad imperiosa que sentiría a alguien de comerse una caja de chocolates. Luego de siete largos días de deliberación, el jurado compuesto de cuatro hombres y siete mujeres encontraron a la acusada inocente de asesinato en primer grado, pero culpable de homicidio involuntario debido a los evidentes traumas y trastornos mentales que hacían imposible establecer si ella realmente había tenido deseos de asesinar o si se debía al delirio que la había envuelto en medio de las estresantes circunstancias previas. Jamie no reaccionó ante el veredicto ni le dio la más mínima importancia. Para el juez de la Corte Suprema, Peter Almond, se trataba de una decisión muy difícil debido a que no había duda de que era la responsable del homicidio, pero tampoco quedaba duda de que se trataba de una persona con un serio trastorno mental que, de una manera inexcusable, había sido abandonada por los servicios sociales y que de haber recibido la ayuda adecuada y a tiempo, no hubiera ocurrido esa terrible tragedia. El juez afirmó que la horrible muerte de Maulín, quien era hijo único, había devastado a sus padres y su asesinato se había producido a manos de una persona trastornada y enferma que había cedido el control a sus más bajos instintos y en especial a su resentimiento hacia los demás. Tomando en cuenta todos los atenuantes, la sentenció a nueve años de cárcel con posibilidad de salir en menos de cinco si demostraba buen comportamiento. Para garantizar que algo así nunca volviera a ocurrir, ordenó que la acusada participara de manera activa en un tratamiento psiquiátrico a largo plazo que lograra controlar sus trastornos y en especial su inestabilidad emocional. En cierta forma, se había hecho justicia. Una rehabilitación larga y un futuro incierto. Tanto el juez como la fiscalía expresaron positivismo ante el caso. Esto debido a que, desde su arresto y posterior encarcelación, la acusada permaneció bajo continuos cuidados por parte de psicólogos que expresaron un optimismo cauteloso y una posible rehabilitación positiva si ella mantenía su deseo de mejorar y se llevaba a cabo el tratamiento al pie de la letra. De igual manera, su abogada defensora insistió en que, al igual que Maulin, Jamie también había sido una víctima de las circunstancias y que el Estado estaba en la obligación de cuidarla y vigilarla, pero habían fallado en su propósito de brindarle la atención que ella tantas veces imploró. Pero no todo era optimismo. La familia de Maulin había quedado inconsolable luego de su muerte y solo esperaban que algo tan trágico como morir a manos de una persona perturbada y trastornada nunca volviera a suceder en un país que se suponía desarrollado y con una de las mejores asistencias sociales del mundo como lo era Australia. Con mucho pesar, Irene y Jagruti, padres de la víctima, ofrecieron un comunicado donde agradecieron a la Fiscalía por su honesto empeño en llevar la justicia hasta sus últimas consecuencias y en donde esperaban que esta terrible situación no se volviera a presentar nunca más para ninguna familia. El extraño y perturbador caso de Maulin había llegado a su fin, pero el juicio de la opinión pública australiana estaba en su apogeo debido que para muchos era injustificable que una joven con semejante expediente médico y con tantos intentos previos de automutilación, de suicidio y arranques de ira hubiera quedado sin el control de los servicios sociales, lo que a la postre significó un homicidio absurdo y evitable. Para Jamie el juicio también significó la oportunidad de encontrar una manera eficaz de superar sus terribles traumas y trastornos producidos por una niñez difícil y abusiva y así poder vivir una vida más plena y tranquila cuando vuelva a ser libre. No había duda de que la muerte de Maulin pudo haberse evitado si los servicios sociales no hubieran descuidado a una paciente tan traumatizada, pero también demostró que cuando se presenta el momento mágico dentro de una mente enferma o criminal es muy poco lo que se puede hacer para evitar un ataque implacable, mortífero y letal. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias!